¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira, olvido mi cama y la mirado con mi labios! ¡Y si hago la mamita! ¡Ahora se pude olvidar! ¡Comprenden! Bueno, esto es Lollipop, yo y yo somos romanticonas, aunque no nos aguantamos la una a la otra. ¡Es mentira! ¡Que no, que somos muy buenas amigas, ¿verdad, Marta? ¡Si! Venga, pues nada, Tomás. El chico de ayer, Wizard of Rain, de Selena Gomez en español. Casi, casi, ala, por la música. Vamos a cantar y nosotras vamos a hacer el estudio por detrás, igual que antes. Ala, por la música. El chico de ayer, Wizard of Rain. El chico de ayer, Wizard of Rain.